Los guardaparques del área de conservación Cordillera Escalera incaudaron esta mañana en una chacra ubicada a la altura del kilómetro 25 de la carretera Tarapoto-Yurimaguas, más de 100 kilos de carne de sachavaca, una especie silvestre en peligro de extinción y también decomisaron dos escopetas que eran utilizadas para la caza de animales. Ustedes saben que esta sachavaca estaba con un chip, por eso estamos viendo a monitorear, y está, mira, está con un sistema de alerta, ¿ya? Por favor, tu nombre, tu nombre, amigo. Sí, este, copiar, busca las estupetas ahí, por favor, busca esas estupetas. Ya, este, tú allá, en la esquina, en la esquina, en la esquina, en la esquina parte. Al otro grupo también, que es por allá, por favor. ¿Ya? Ya se escuchó, va a escuchar. Ya, ya me refuerzo, ya me refuerzo, ya me refuerzo. Este, ahí les agarre sí. Amigo, tú sabes que estás en un área de conservación corrida y cuántas veces ya les han dicho que están acá prohibido cazar los animales. Ya sabemos que están teniendo gente el señor Gerardo. Por favor, ¿cuántas veces les habíamos explicado que ustedes están prohibidos ingresar al área de conservación? Primera vez. Primera vez. Primera vez. ¿Ah? Primera vez. Ya sabían, ya ustedes, ya. ¿Ya? No sabían. Este, por ahí, por ahí. Por ahí. Inmediatamente, la carne y los intervenidos fueron conducidos a la sede de la Policía del Medio Ambiente, donde fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quienes les investigarán y denunciarán por atentar contra la fauna silvestre y por tenencia ilegal de armas de fuego. Acá está justamente acá la escopeta. ¿Su licencia de este escopeta, por favor? ¿Su escopeta, su licencia? Ya, acá los señores están portando armas sin tener ninguna licencia. Vamos a ver. Vamos a ver. Este, este, ahí, miren, cuida ahí, cuida ahí, cuida ahí, por favor. No, se larga. No, se sabe que se va a correr. No, se va a correr sin el mundo. No, se puede correr, porque ya están claro. Todas, 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 todas. Mira, más carne, acá. Acá están los indicios. ¿Ya? No, tiene acá balas Tiene balas que le han dado Tiene municiones todavía Esta es la sachavaca que estaba ya registrado Por la ACR Con su chip Y justamente vamos acá llegando al área Donde está el animal La sachavaca era monitoreada por un chip Que le colocaron para preservar esa especie Y hacerle un monitoreo correspondiente El caso hoy está en manos del Ministerio Público No se descarta que existiríamos personas Que estarían tratando de ingresar a la cordillera escalera Para cazar animales